13.34, ese fue el registro que necesitó Lina Flores para quedarse con la medalla de oro en los 100 metros vallas del Grand Prix de Cartagena. Salí a hacer una muy buena carrera desde el principio adelante, me sostuve en la mitad de la carrera y al final remate bien. Esta carrera me dejaba muy contenta y motivada. Esta ballista antioqueña está clasificada a los Juegos Centroamericanos desde el principio de año. Por esa razón, el objetivo de participar en los Prix de final de año se enfocaban en conseguir la puesta a punto. Ya tenía mi marca, entonces esa competencia era más que todo para ufogueo, para llegar con más confianza a México. El 12.97 logrado por Lina en el Grand Prix de Medellín es la meta a superar en su próxima cita internacional. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz esperan por la atleta en el mes de noviembre.